Las primeras horas del corte de tráfico en el Puente de la Almozara han transcurrido con normalidad y sin incidencias. Desde el Ayuntamiento aseguran que estas obras, producidas por la renovación de tuberías de Plaza Europa y Paseo María Agustín, son positivas desde el punto de vista económico, de movilidad y de seguridad para la ciudad. Creo que son las obras importantes porque da seguridad en el abastecimiento de agua a la margen izquierda, porque van a evitar muchísimos problemas futuros y porque en el fondo suponen una inversión de 2,3 millones de euros. Unas obras de estas dimensiones hacían más de dos años que no se habían hecho en la ciudad. Las obras durarán hasta finales de año, por lo que piden paciencia a los ciudadanos. También han afirmado que seguirán insistiendo sobre las afecciones posibles al tráfico y recomiendan no pasar por esta zona. Importantísimo. Sabemos que la línea 23, que la línea 42 siguen estando desviadas, que hay que intentar evitar la zona de la Plaza Europa, que hay que intentar coger las alternativas del Puente de Santiago o el Puente del Tercer Milenio y, en concreto, el acercamiento que se produzca, si hay que producirlo, a la Plaza Europa, digamos desde el Puente de la Almozara, que se produzca a través de la Avenida Pirineos. El Ayuntamiento ha afirmado que una de las claves de esta obra es que se planifiquen los trabajos correctamente para llegar a tiempo.